Hola cracks, mi nombre es Donato y sean bienvenidos a un nuevo video de Free Fire con mi novia Karin Hola Hace unos cuantos días hicimos un directo con mi novia en el que estábamos jugando Free Fire, obviamente Y el título del directo era, si este directo llega a 200 mil likes, le compro el pase de Elite Y si, el directo llegó a 200 mil likes y al final del directo cuando estaba acabando se lo compré Y yo dije, si el directo llega a 300 mil likes, que lo dudo mucho, le compro el pase completico a mi novia Y que paso, que bueno, hace un par de días el directo llegó a 300 mil Y hoy estamos aquí porque yo debo cumplir con mi parte que es gastar 50 mil, a no, 5 mil diamantes en comprar el pase completo Y si el directo pudo llegar a 300 mil, vamos a ver si este video puede llegar a 250 mil Y quiero que me dejen en los comentarios cuantas victorias han conseguido en Free Fire Y ya que vas a bajar, aprovecha y suscríbete cracks si aún no lo has hecho Ahora si, entremos al juego a gastar diamantes Ok cracks, ya estamos aquí adentro del juego, ya está la cuenta de mi novia en mi tablet Y como pueden ver hay 5 mil 480 diamantes Amor, dale ahí donde aparece esa pirámide y ahora es momento de comprar medallas Le das ahí en la garrapata, ok, le vas dando donde dice más 5, más 5, más 5 Dale muchas veces, muchísimas veces hasta que llegue a 5 mil 180 creo Ahí, 5 mil 190 diamantes para mejorarlo al máximo que le da un montón de skins Un montón de oro, un montón de cosas Ahora amor, dale ahí en 5 mil 190 Dale, otra vez Y ahí está, venga chepa acá, 130 medallas de garrapatas Le das en regresar Y ahí tienes todo, todo para reclamar, todo, todo para reclamar, increíble Lo más importante es ese skin Porque esa es la que vas a usar, dale en equipo rápido Ahí está Y listo, ya cumplí con mi parte Ya le compré el pase Y pues nada, es momento de jugar una partida Ella con ropa por primera vez A ver que tal nos va Ok cracks, ya estamos aquí Adentro de la partida Y amor, en este modo zombie No hay armas en el suelo Las armas las tienen los zombies Así que hay que caer Y caerles a golpes a ellos Para que suelten ahí todo el armamento Y podamos ganar Nos lanzamos aquí en pick Ya, vamos ya mismo A buscar zombies y a reventarlos Ojalá que venga gente para empezar Reventando aquí Ok, vienen 3, vienen 4 Pendiente amor Hay que matar rápido a los zombies Tú, acompáñame siempre Hay muchísimos zombies aquí ¿No me ves? Ya te vi, sí, allá estás Ok, pendiente que viene un tipo por aquí Dame algo zombie, dame algo zombie Me dio algo, me dio algo Pendiente, hay un tipo aquí, mira Ya mate a uno, mate a uno Sí, mate a uno Vamos a seguir reventando zombies Dale Vamos Vamos, ahí mate a varios zombies Agarra las armas amor Voy Ahí está Ok, bien, ok A ver, reventamos a este en el suelo Venga che Me llevo esto ¿Qué armas tienes o qué? Está chetado Vamos a buscar más zombies Estoy súper chetada Bien, bien, busquemos más zombies por aquí Ya matamos a uno Eso es bueno Hay más gente aquí al frente, mira Aquí, vente Tú sígueme, tú sígueme Sígueme, baby Allá hay Aquí están, aquí los veo Vamos, corramos, corramos, corramos Ven, ven Se están matando, ok Que se maten, que se maten A ver ¿Dónde están? Tumbe a uno Aquí abajo Te están disparando Ya lo vi ¿Se escondió? Sí Lo maté, lo maté Uf, menos mal A ver, me llevo sus cosas Aquí va la amor Agarra ahí Bien Acompáñame aquí, ven Voy a mejorar mi chaleco Te hace falta Tiene un chaleco y un casco Urgente Porque así te matan muy rápido Aquí adentro En la casa que estoy yo Aquí, mira Aquí, ven, ven Por aquí, por aquí Te metiste a otra casa Aquí estoy yo Aquí hay vida Ya va Ok Ven, te espero que aquí hay un chaleco para ti, baby Voy, baby ¿Dónde estás? Aquí, ¿me viste? Sí, sí, sí Ok Tenemos los gatos idénticos Mira, los gatos son iguales Estamos Mi gato se llama Yankee Estamos recombinados Me encanta el nombre Yo quiero ponerle el nombre mío Sí, pero es que cuesta diamante Todo aquí Te lo cobran A ver, vamos a vernos A ver qué tal estamos combinados Quédate quieta A ver, para eso sacamos una foto Ponte, ponte aquí Ponte aquí Dale, dale A ver Ya va A ver, a ver Que quede perfecto Brutal A ver, a ver, a ver Ahí Damos miedo, ¿verdad? Sí Dale, vamos a bajar por aquí Por Pochinoc, vente Me gustaría un carro en este modo, chamo Porque a veces Tardamos ocho horas buscando a alguien Y no conseguimos a nadie ¿Cuántas kills te vas a hacer en esta partida, amor? Todas Todas No, ponte una meta Y yo te ayudo a que consigas esa meta Dos Dos kills Ok Entonces, los próximos que vea Aquí están los próximos A la madre Es bueno No tenía compañero No tenía compañero Pero los próximos que vea Después de esos Los voy a dejar tocados Para que tú le des nada más un tirito Y los mates, ¿sí? Y consigas dos kills Vamos a Clock Tower A ver que se cuece ahí A ver si hay una party Una fiesta Una party Yes Ojalá que haya gente, la verdad Porque mi personaje se cansa ¿Qué te pasa, amor? Nada Estaba bailando Estaba bailando Porque vamos a una fiesta Sí, ojalá que haya una fiesta aquí Porque ya Me estoy molestando Con la gente de Bermuda No hay nada aquí No se escucha No se escucha ni la música ¿Ya se durmieron? ¿O es en otro sitio? Ah, qué rabia Que no nos inviten nunca a las fiestas Es que somos tan Tan malas personas así Somos tan aburridos Somos chéveres No entiendo por qué no nos invitan Yo tampoco entiendo, Nahwara No hay nada, Nahwara Vámonos A otro sitio La última opción En Bimasakti Si no hay gente ahí Ya Nos retiramos Nos vamos de aquí ¿En serio? Vamos a Pic otra vez Nahwara Ya mi personaje no aguanta, chamo Le duelen las piernas Pobrecito Ok, cracks Llevamos como 30 minutos Dando vueltas Y nada Fuimos a Puchinuk Caímos en Pic Bimasakti Volvimos a Pic Y no hay señales de vida Y quedan 15 personas Pero ¿Dónde están? Por el amor de Jehová ¿Dónde están? Escucho un carro Ok, amor Cuidado A la madre ¿Viste? Es un camión monstruo Cuidado Voy para la factory O no sé dónde Me voy a montar Sí, cúbrete, cúbrete, cúbrete Me voy a montar aquí Ah Cúbrete El camión se va Es mentira Le quité más de 200 de vidas Y no se murió Quédate ahí Protégete, amor Estoy en eso, bebé Protégete Ya yo vuelvo ¿Y qué? No me olvides Recuérdame como un héroe Ya vengo Cuidado Si ves gente Me avisas Y voy directo para allá Me voy a meter aquí Cuidado Mejor me acerco a ti Mejor me acerco a ti Que después De aquí puede salir Una sola nomás Ah Ah, estás Ya te vi Ay Dios Ratoncita A ver Voy a ver cómo estás Voy a ver cómo estás metida ahí Un momento ¿Qué es lo que? Buenas Hola, ¿qué tal? Soy la chica de la poesía ¿Qué haces ahí ratona? Está bien Quédate ahí Quédate ahí En una buena posición Yo me quedo arriba A ver si veo a alguien Chamos, no entendí Los del camión monstruo Les reventé la cabeza Y quedaron vivos Se perdieron Se fueron Pero siento que quieren venir Bueno, aunque después de esos tiros Creo que no se van a acercar Por aquí más nunca Tú quédate ahí Tú Tranquila Yo nervioso Ve el mapa Ve el radar ¿Viste el radar? Sí Hay gente Hay gente que viene de la montaña Sí Dale Si quieres Te acercas un poquito ¿Dónde estás? Yo estoy afuera Pues mejor quédate ahí Mejor quédate ahí Mejor quédate ahí Ah, ya te vi Oh, tenemos gente atrás Cuidado amor A la madre Estamos rodeados Tumbé a uno Tumbé a uno Estamos súper rodeados Ay, me mataron Listo, listo, listo Espérate, espérate Aparecieron todos de repente Voy a correr como una ratona Cúrate, cúrate Cúrate Sí, voy a curarme como una ratona aquí Ahorita hay uno aquí Cúrate, cúrate Tú tranquila, tú tranquila Tú tranquila Ok, tenemos gente por todos lados Sí, estamos rodeados Pero quédate ahí Tú quédate ahí Me están apuntando Pero no pueden Cuidado aquí Listo, listo, listo Vámonos a zona Vente, vente Dios Tú te fuiste hacia otra dirección Yo veo que tú estabas En otro lado De la montaña Yo es que no sé Andaba perdida Del susto, del susto El susto, el susto Dale, pendiente Que quedan cinco nada más Así podemos ¿Cuántas kills llevan? Cero Ok, dijiste que ibas a conseguir dos Vamos a hacer lo posible entonces Ok, yo creo que están todos A nuestra izquierda Por el lado izquierdo Creo que están todos Vero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a asaltar este caucho Que está aquí Este caucho Que está aquí Y luego Que asaltes ese caucho Saltamos este otro caucho Y nos montamos aquí En el techo De esta casa Y nos mantenemos Agachados Pendiente Aquí veo unos enemigos Me caí horrible Veo unos enemigos aquí Los puedo matar Pero quiero que tú tengas dos kills Aquí los veo Dale, intenta subir O yo los mato entonces No, yo creo que no voy a tener kills En esta partida Ok, entonces los mato yo A ver Mira, me están disparando por allá Tumbé a uno Tumbé a uno Estoy estresada Me quedé en el caucho Ahora sí, ya subí Ok El otro caucho Súbelo Coño No puede ser, amor Quédate abajo Mejor quédate abajo Me voy a quedar aquí Siento que me voy a quedar aquí No, pero ya Voy a intentarlo por última vez Dale A ver cómo estás ahí No puede ser Trambólico Ay, que sabe Subí y baja Me tumbo Lo maté, amor Me tumbo el tipo Sí, sí Sálvame ¿Tienes curas? Creo que sí Sí tengo Ok, te dejo dos más Tengo mucho miedo Tienen que estar aquí a juro Ah, no Queda uno solo Yo pensé que eran dos Está aquí adentro, amor Vamos Tú lo puedes matar A ver Está ahí adentro ¿Aquí? En ese hangar No, en el otro A la derecha A la derecha Ahí te está apuntando Ahí Ay, ya lo vi Le daré en la cabeza Y quiero que tú lo mates Vamos Le quitaste vida Creo que sí Vamos Avanza, avanza Siento que me va a matar Dale, dale No te va a matar, dale Dale, puedes saltar Tienes que meterte tú Ya va Se está curando el tipo Yo me voy a curar Cúrate, pues Me estoy curando El tipo viene aquí No voy a disparar Vamos Bien Bien Una 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 Está bien Por lo menos Tú dijiste bueno Dos Después dijiste bueno Cero Y después Uno Está bien Ganamos Ya está Chocala Ve, ve, ve Bien Yo pensé que íbamos a perder Por ese último Excelente Docomo P base Mira No 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 ¡Suscríbete al canal!